Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar una partidita personalizada que creó el otro día un suscriptor, invitó a varios subs y estuvimos jugándola, ¿vale? Es una partida personalizada a 12 rondas con el sistema de rankets bueno, es una cosa un poco extraña porque es una mezcla de competitivo y de rankets y de casual, no sé, es una cosa muy rara el caso es que es una personalizada muy interesante, se me dio bastante bien y bueno, quiero dejarosla por aquí para que la veáis y que veáis un poquito el termite que estoy empezando a usar, que estoy últimamente encantado con él así que nada, no me enrollo más, os la dejo, disfrutadla, ¡chao, chao! a ver, yo llevo media hora de jugar con este juego, o sea, no mucho a ver, se puede abrir la hatch, ¿eh? roto una cámara, en Micking está el BG ¿entramos, Miguel? vete avanzando tú, que no tienes problema vete avanzando tú, que no tienes problema vete avanzando tú, bueno, me voy a pegar una yo de aquí no paso, ¿eh? que me viene por todos lados pueden hacer cual, van por aquí hay uno por aquí, seguro mira, Valkyria me ha tirado camarita en la calle ah, que perros alguien me puede abrir, está no hay nadie en Micking termite, ¿puede salir esto? o paso por ahí directamente eh, paso, intenta ir para acá, para este lado voy a abrir la hatch ¿dónde está el BG, disparando? no me encanta que la gente no sepa que se puede abrir la hatch aunque pongas caído y de todo voy por ahí, ¿entro? roto segunda cámara de maestro ¿entro en escaleras, chicos? si, voy terminando, a ver si, no hay nadie en la escalera no hay nadie ¡te asi que i seismitos! Tiro muy tanto 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 emm... Buen, ¿no? si, pues podeis cubrir al enaje te andó tanto claro, dar voy ya conexión cubro yo conexión creo que esto se practicaron conan Mer Orthodox hijo de p muitas no ve, no veía nada con el mongo Está un toque, está un toque. Venga, BG, por favor. Se te ha chupado bala, cabrón. El maestro está aquí detrás. Tienes que matar a ese planta. Ya no le queda un humo. Le queda un humo de esos. No, no. Te has tirado aquí uno, o le has tirado a otro y a Mewel. Me ha tirado a mi humo, a Mewel y le queda uno. No, lo he tirado antes de la escalera. Ah, pues. Planto, planto. Me están viendo, eh? Creo que me han visto entrar. Hostia, ¿o qué tal van a plantarse esto, David? Hay por detrás, Albert. Ua, cabrón. Ven, ven. Madre mía, apurándote aquí con todas las leyes. Es que... ¿Dónde está, tío? En escaleras. En escaleras. En escaleras, escaleras, escaleras. Vale. Vale, vale, vale. Te estoy viendo. Que bienvenida. No estoy criticando a 2. Uy, que menor. Más que no. Ehhh. Ya estoy saliendo. Ves? Tienes el pek. Voy por aquí, vale? Vale, fuera de Vicky. Vete la historia. Ostia, esta el lesión aqui abajo. Venga, esta ahi, voy a abrirlo. ¿Qué va? Se ha ido. Se ha ido para banero. Rompe el mutuo de trabajo, amigo. Si. Venga, abre dos balas, que me cuentas. Por la cocina estamos. Está hecho para la izquierda. Ha ido para la izquierda, amigo. Para que no venga nadie. Eh, estaleras, estaleras uno. Estaleras uno. Estaleras uno. A ver si baja. Se asoma el estaleras, eh, amigo. A ver si baja, sobre todo. Vale, vale. Vale, se va. No, baja, baja. No, 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 no va. No, 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 no va. Se lo queda en Ameri. Se asoma, eh, se esta asomando. Un poco, intenta pillarte un poco. Ten cuidado. Lo tengo encerrado. Lo tengo encerrado. Lo tengo encerrado. Vale, voy a ventana, ¿vale? Sí. O no, 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 no. Me hacen... Está en el armario, ¿no? Está aquí en ventana, se ha ido. Ya se ha ido. Se escucha, entro. Entro por aquí. Tú me evitó las fuerzas. ¿En escalera? Espera, sube. Espera, sube no. Vale, tumbado el armario. Solo que la facham se ha entrado, creo. Entro y rompe el mutter ahí de la izquierda. Está chancada derecha. Cuidado que estaba ahí escondido. Si tienes drone, tiralo pa'lante. Te lo miramos. No, no, tiralo pa'lante. Ahí tíralo, vamos a ver, te lo mueres. Está a la derecha, creo. Sí, está el niño. La dirección de la derecha. Ahí. Ahí me han matado. Míralo. Tanta, tanta. Te va por la izquierda. Te va por la izquierda. Te va por la izquierda. Oh, vaya por eso. Hijo de su madre. Nah, bueno, bueno. Hostia. Ahora va a empezar. Vamos a ver la siguiente. Otra vez, Dega. Por segundo día. Me han reforzado a la Hacks. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que pasa aquí. Hay una de Meeting ahí, ¿vale? Pues que la has sido, Pepo. ¿Aquí? A la Hacks. Eh, no, la Hacks. Es la Hacks. La Trampilla. La Trampilla. La Trampilla. Están reforzando ahora mismo la Trampilla de Meeting. Si la Trampilla está reforzada, ¿no? Creo que no, eh. Otra Trampilla. Tiro a otro Kiko aquí. Le he dado 3. ¿Dónde está, tío? Está ahí al fondo. A la izquierda. Ya, ya, ya. Su puta madre, tío. No le veo. Tengo uno allí. No le veo aquí. Joder, no puedo. Vale, DJ fuera. Vale, DJ fuera. ¿Tienes Pepo? ¿Me puedes vigilar este drone, por favor? Para que no venga. Lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Por la derecha. Por la derecha. Me ha dado roto, tío. Está al fondo de tu mano. No hay nada. ¿Cuántos queda? Eh... Vamos, uno en la... la derecha. P.''¯¯¯¯¯M». Vale, un al fondo. De... Miguel, si le vas por ahí, le maté. Cuidado de lleno al contra. Entra el tirón. Entra el tirón. Entra el tirón y te culo. Muerto. Lo maté. Claro, el cruz está por aquí. Ah, no, no lo maté. No, no está aquí abajo. Está aquí conmigo. Planta, 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 que está conmigo. Sí, sí, estoy plantando. No, no, no. Voy para arriba para la trompía de mí. Qué guarra esa, tío. Ay, mía madre, mía. Bueno. Venga, venga, venga. Joder, estoy on fire. Vamos a rankets, tú. Madre mía, pampados ya, ¿no? No me deja. Estamos haciendo aquí. Vamos a hacer una leve, vamos a hacer una leve. ¿Es escudo más absurdo? No, pero están abajo. Pero están abajo. Pero están abajo. Sí, sí, abajo. Sí, sí, abajo. Abajo en todo eso. Abajo en todo eso. Abajo. Me voy a pillar estos pixel cada vez, ¿eh? Me voy a pillar eso nomás. ¿Está otra en pillada sin cubrir? Está otra en pillada sin cubrir. Está con chapa de gana. Está chapa de gana. Está chapa de gana. Sí, con un escudo, tú. Sí, pero eso no lo da. Sí, bueno, mano. Son posibilidades en cima. Eh, hay gente en espalera. Hay gente en espalera. Ahí está ahí pa' fondo. Ahí está ahí pa' fondo. Muerto. Bueno. Pero hay otro en espalera de arriba, ¿eh? Se ve a alguien romeando. Uy, no ha muerto de milagros. Me está ahí en espalera de arriba. Me está tomando por culo. Vamos de tirón, de tirón. ¿Dónde, dónde? Está chancla ahí en el pasillo. Hijo de puta. Ahí ahí. Y viene a rematarme, ¿sabes? Qué malo es esto. Está a la mitad de vida, creo, ¿eh? Ahí lo matas, lo matas. Si te ha pasamos con esto, lo matas. Monecito, perdón. Monecito. Joder. Ese personaje va a ser tío. Como Vigilicado mira atacando Como Vigilicado mira atacando Como Vigilicado mira atacando Eh, está arriba, hostia Creí que están los dos abajo Está a mitad de vida Ah, no te chan Mételo, vale Llega escopeta, osea que si le coges la distancia En escaleras debería estar en la ventaja Si, pero... Le ponemos la pistolita y la liga Eso si No, no jaste que estás Mota ahí Vale Me rompo, no pasa nada, tío Ponlo aquí A lo mejor te está dando la vuelta Déjalo ahí, te lo miramos Déjalo ahí Se lo miro yo, que en la pantalla ya lo tengo al lado Así que es como si lo miras ahí Dale, dale Planta, planta Yo te digo si te vienen por arriba Sí, arriba hay otro Está abajo, te va, te va, te va ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, desde Torre Desde la puerta de Torre ¿Desde Torre Maestro Walva aquí? Sí, está juntado Eh, espérate, abro, abro yo, abro yo, tú, Miguel La trampilla No está reforzada Sí, está reforzada Y está reforzada Yo me cago Lo que necesito es que me cubráis para cuando vaya a entrar O sea, que estoy droneando, voy a dronear Vale, espera un momento, voy a dronear Venga, por favor, ¿qué haces? Dos. El pavo ese coge el pixel de mierda. No hay quien lo saque. A Tony se le ha caído ya. ¿Me puedes mirar este drone, por favor? ¿Vale? ¿Que ha subido para arriba? El de arriba. Me cago. ¿Qué? ¿Atravisa? El meeting, el meeting. El meeting hay dos. Tres en meeting. Tres en meeting. Uno en garaje y otro en... Tres. Muérete. Alibi. Alibi está romeando aún, eh. Sí, sí, está por cocina. Lo habéis parado y no sé qué pasa. Vale, tenía que estar, vamos, para soplarnos. Vale, entre los dos podemos plantar. No sé cómo ha pasado esta ronda. Uno por cada lado. Tres. Eh... Drone... Tengo un drone. Voy a estar más parado. Un metro de dentro. 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 Sí. ¿Está en el pasillo? Vale. Ahora mismo está en el pasillo. Le voy yo por la espalda. Javi, mira mi drone. Vale, está en conector. Se ha ido para ti. 20 segundos, eh. ¿Lo atacamos o lo plantamos? Eh... Entra, entra. Entra, entra. Lo tengo en el pasillo. Vale, vale. Está muy herido. Voy a plantar. No. Me... Me ha hecho un extraño en la cámara. Tiene un cuarto de vida. ¿Pasillo? No puede ser, río. Me tío. Ah, tío. Joder, esta changa, tío. Es que me ha... En mi cámara... Salía disparándote a ti. Me ha... Tenía bajadido los dos. Y de repente... Me tumba a mí. Sí. No tengo poquita... Ah, y me he caído. Eh... Master, ¿puedes abrir... Miguel? Me pare. A ver... ¿Aquí? Eh... En el conector de mi tío. Cuidado con cepos, eh. Tengo aquí... Tengo aquí... Cables. Ahí fuera. A ver... A ver... Si estoy... En la pared... ¿Cómo he podido ir a la playa? Espera, espera. ¿Qué? No. Yo ahora me he quedado. Está tarde otra vez. A ver que se iban a la playa. Venga, te da la cabeza. Es la bomba, la bomba. Me ha echado en mitad de vida. Me ha echado en mitad de vida. Jajajaja... Como lo de la he hecho, tío. No le da tiempo a subir, aunque tenga... No hay nada. Jajajaja... Jajajaja... Aprovechando el huevo del back. Aprovechando el huevo del back. Jajajaja... ¿Y Tony que hace con nosotros? Otro por aquí. Un... El de aquí... Por abajo. Es el de la esquina, ¿no? No hay nada. A ver, está grabándose el campo de arriba, ¿eh? Jajajaja... Coño, coño, que están ya dentro, ¿sí? Hostia... Madre, ¿qué? Está ahí el Seda aquí. ¿Se ha matado? Baja, 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 mata, que los pidas por la espalda. Aguanta, Winch, que baje, mata ese, ¿no? Aguanta, va. Vale, ya. No me lo esperaba el capo ahí. No se ve que se está ahí. Madre mía, casi. Sí. Hola. ¿Por qué? No me acordaba, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Sí que él se debe lanzar aquí. Vale. Bueno. Sí. El Seda sigue aquí en la cabeza. Mmm... Bueno, el momento si aguantamos no va a haber problema. No. No falla, tío. El lío. Atrás. Está comiendo el caja. Ve bajando si puede, Capira. No. Es que está en escaleras. No, está dentro ya. Vale. Vale, vale. Está aquí conmigo. Me ha fallado las balas. Está en un túnel. En conector y túnel. En meeting hay uno. Vale. Vuela de manza. Está poniendo cargas para abrir la hatch. Está abriendo esa hatch y ve la de manza. Ah, vale, no. ¿Te robas? Te robas, te robas. Te robas, te robas. Oh, ostia. A los dos. Nah, nah. Eso no se perfora. No, no. No vuelvan, no vuelvan. No puedo, no puedo. Otro caca. Vete para escaleras. Del otro lado. Que está... Pascaleras, por favor. Poso de lo ha pillado ya. Vete para escaleras. Para escaleras... Al tiempo, al tiempo, no piquéis, no piquéis, que tiene que plantar. No tiene el Sedax, creo, o no sé. Sí, sí lo tiene, sí lo tiene. ¿Está plantando ahí? Easy, easy. Ahí sin piquear. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Esto sí, ahora sí. Sí, sí, reparto ya porque no me deja subirme encima. Antes de que me pillen. Es que no da tiempo de hacer nada, tío. Da tiempo, lo justo y necesario. Oh, escaleras, Sledge. Ganada de vida. Aunque lo sopléis, muere. Herido. Vale, está ahí tú mal escaleras. Herido, una allí en escaleras. Tírale la piña a mi patria. Otro en el armario. Buena. Ah, yo no en el tejado, que no puedo asomarme ahora. Nah, vuélvete, que ya te han pillado. Ya te han pillado. Salda, ya. Y... Soy muy cabezota, tío. Hay que saber cuándo... De hecho, van a por ti. Mira, por ahí van a por ti. El Sledge, que se ha recuperado. Y te voy a ir a buscar. Hay otra ventana de... No voy a romper la cámara, que se les ha olvidado. Ventana doble. Ventana doble y un Leon, ¿vale? No voy a ir por detrás. Vale, te aviso, ¿vale? Leon sigue por ahí. Se va a subir al... Al tejado. O sea, ya no... En ese pick no lo vas a pillar, Winchy, de momento. Que se ha ido para el otro lado. Dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Entro. Por armario... No sé. Han abierto o no, ¿no? No. A la izquierda. Entra por la puerta. Según entras. O sea, ahí no. En punto, en punto. Ah, vale. Vale, ya no. Lo tiene delante, delante, delante. Esa izquierda. A la izquierda. ¿Dónde está? ¿Aquí? En camas. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Ha tirado un dron? Voy a escuchar con planos. Ciencia. Lo tienes justo a la izquierda. No sé. No. ¿Para ti? ¿Me llevas? ¿Me llevas miradas, eh? ¿O alza en el arma? ¿O alza en el arma? No, que yo sepa, no. No, no. Lo que pasa es que le... Tendría un dron por ahí. De nada malo. Voy a intentar ir rápido por arriba. Me cago en mi... ¡Ahí, cuidado! No, tío. Me matan tú, me tiraron. ¿En serio? Se ha chupado de malas. Están tirando piñas por escaleras. En escaleras tengo la finca. Vale. No he tirado. No he tirado. No he tirado. Queda la finca, ¿no? Contra la finca también. No, la finca no. Esa ahí ganamos, ¿no? Es que está... Es que está toca ahí. En el túnel. En el túnel. Ah, en el túnel. Buena ese. Le dio, creo. Lleva escopeta, eh. Cuidado. Me he tirado. 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 Han entrado. Van pa' escalera. Rusia pa' escalera. Pa' escalera. Que tío en el surga. No hay nadie ahí. Ahí hay uno igual. Vale, muerto. Vale, muerto. What a poor maniac. Joder. Pues nada. El último a cuchillo, ¿no? El cuchillo es el último. A ver si lo consigo ubicar. No es poña, eh. Está arriba. Está arriba. ¿O eres tú? Aquí arriba. Sí, quiero que está por ahí. Un ping, un ping. O sea, tú. Está aquí, está aquí. Sí. No lo veo con el cardíaco, eh. Así, está aquí arriba. No lo veo. Rappel. No lo veo. 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 ¿Cómo está? ¿Habas desaparecido? ¿Tenéis la cámara todavía? Eh, yo es que he marcado en plan. Yo luego a ver si le veía. Y le he visto. Espérate, espérate. Coge una cámara. Coge una cámara. ¡Pues mío! Está al lado de Torre. ¿De la grande? Sí. ¿Dónde está? Por Torre, ya. Ah, la veo. Uh, shit. Shit. ¿Dónde? Eh, en el tejado. La puedo marcar desde aquí. Con la cámara que tengo. Marca, marca. Ahora a mí mismo no la veo. Vale. No, no, porque la ha desaparecido de ahí. A la torre hay como una mini torre al lado, por si de ahí. Ah, vale. Atentos. Está adentro. Está adentro. Me mata. Ahí no. Me la ha quitado, tío. Eje. Miren por abajo. Miren por abajo. Miren por abajo. Hostia, me entrao. Joder. Qué mala. Por favor. Me ha dado todas y no me han matado. No sé qué le ha pasado. Ah, vale. Te digo qué ha pasado. Vale, vale. Que estaba hablando y no me escuchaba. Lo siento. Estaba diciendo. Quédate quieto que te tiro. Casi. Una abajo creo, eh. Una allá abajo. No estoy seguro. Cuérate abajo. Puto para mi, tío. La escopeta. Para, eh. Permites llevar un cuarto de vida solo. Que es lo que le queda. Está aquí encima. En el túnel. Está el túnel metido. En plan, en el. Me ha hecho una mierda. Que da el túnel. Está aquí. Sí está en el túnel metido. No tiene nada de vida, eh. Hostia, vale. ¡Uh! Que se esto me ha dado. Que me ha asustado y todo. El de mía. Los de mi we. ¿Dónde está? SL. 18 bajas, tú y yo 5. 5 futuros. Yo te ayudo.